Saludos con todos, mi nombre es Emily Lozano, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura en la Universidad Técnica Particular de Loja. En este video hablaré de Violeta Luna, una poetisa ecuatoriana y comentaré sobre uno de sus poemas. Comencemos. Violeta Moraima Luna Carrera es una poetisa, narradora, crítica literaria, ensayista, periodista y catedrática ecuatoriana. Nació en 1943 en Guayaquil. Estudió castellano y literatura en la Universidad Central del Ecuador y obtuvo un doctorado en ciencias de la educación. Entre sus obras principales se destaca la obra Y con el sol me cubro, un libro con un fuerte componente autobiográfico, donde la autora cuenta su manera de ser. Y otra obra destacada es Posiblemente en el aire, donde habla de los amores irremediables y brinda una poesía tierna y a la vez melancólica. El estilo literario de Luna se caracteriza por el uso de imágenes, metáforas y en muchos casos utiliza paradojas. Tiene la habilidad de despertar el interés del lector y de transmitir emociones y conceptos a través de sus expresiones poéticas. Cada libro refleja una etapa de su vida. Luna aborda situaciones diarias de la existencia, temas de amor y desamor. Además, en su poesía se puede ver una preocupación por los problemas del mundo. Ahora respecto a un poema de Violeta Luna, voy a comentar sobre el poema Cada Uno. Al leer este poema me encuentro con una expresión poética que reflexiona sobre la forma en que cada persona construye su propio hogar y moldea su existencia. Luna utiliza metáforas evocadoras para describir cómo cada persona da forma a su hogar, desde colocarlo en lugares inverosímiles hasta decorarlo con elementos diversos. A medida que se avanza en la lectura, se puede apreciar la belleza de las imágenes que transmite el poema. Por ejemplo, la idea de pintar la casa con el cielo, así como llenarla de música y hortencias, crea una atmósfera encantadora. Además, la descripción de añadir una ventana al horizonte y una terraza al mar, agrega elementos visualmente estimulantes a la escena. Sin embargo, a medida que se avanza en el poema, se comienza a percibir una crítica sutil pero evidente. La poeta lamenta el hecho de que mientras todos dedican tiempo y recursos en construir y decorar sus casas, muy pocos se preocupan por construir un refugio a prueba de engaños, olvido y desamor. Esto sin duda es un llamado a la honestidad y a la importancia de desarrollar relaciones genuinas. La última estrofa del poema destaca como un contraste emocional, donde el hablante lírico expresa su deseo de construir su casa de una manera distinta, sin puertas ni cortinas, en medio del camino de los brazos de alguien. Esta imagen transmite una sensación de intimidad y conexión emocional, como si la verdadera esencia de un hogar residiera más en la comodidad y cercanía humana, que en las posesiones materiales y apariencias externas. En resumen, cada uno es un poema que invita a la reflexión sobre la importancia de construir nuestras vidas con autenticidad y amor. Nos recuerda que los objetos y las apariencias pueden ser fugaces, mientras que la verdadera riqueza y el verdadero refugio residen en las relaciones sinceras y en la conexión emocional con los demás. Este poema nos invita a apreciar lo que realmente importa en la construcción de nuestro propio hogar. Sin duda, leer las obras de Violeta Luna, incluyendo este poema, es adentrarse en un mundo de emociones y reflexiones profundas. Por eso los animo a sumergirse en su escritura y apoyar también a las demás obras ecuatorianas, pues sin duda la literatura puede tener un impacto duradero en nuestra vida. Espero que les haya gustado el poema y animado a sumergirse en la literatura ecuatoriana. Les agradezco mucho por su atención. ¡Hasta pronto!